¿Qué pasa? Feliz gatitos, estamos en otro nuevo vídeo de Sims 4 y me acabo de comprar el Urbanitas. Y bueno, pues vamos a hacernos una unidad doméstica, probando lo que me ha hecho. Genial, a ver, vamos a empezar por el pelo. Tenemos este pelo, este pelo no me gusta, está ahí trenzado con un baño, este no me gusta, pero está chulo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No lo sé, nunca lo he visto, eh. No, este no me gusta nada. ¡Ay, qué chulo! Este pelo me encanta, eh. Podría utilizarlo de fiesta. A ver, hay esta coleta con un, con un lacito ahí, a ver los colores. ¡Ay, los colores! Cada color de pelo cambia el lacito, qué chulo este pelo. Este creo que es de chico, ah, no, es de chica. Es que hay uno, creo que hay uno de chico que es parecido a este. Este a mí me gustaría para los chicos, ¿no? Y luego tenemos este pelo corto, que no está mal, ¿no? Eh, bueno, pues para empezar me voy a poner... Este pelo es el que más... ¡Uy, qué blanco! Me gusta este rubio, pero no sé, a ver, no sé cuál ponerme. ¿Usted o...? No sé. Muy raro todo esto. ¡Ah! Este al final me ha gustado, pero no, de urbanitas no. Lo quiero de... ¡No, masculino! ¿Cómo que masculino? No, no. Eh, contenido personalizado. Este, pero es que siempre lo pongo, no sé por qué, pero bueno. Vale, vamos a ir ahora... Espera. ¿De maquillaje hay algo? No, no, me imagino que no. Bueno, ¿accesorios? A ver. Voy a buscar, eh, packs, eh, urbanitas. Ay, esperan. No, 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 no. No es de urbanitas, vale. Me voy a quitar el pelo porque si no, no se ven los pendientes. ¡Ay! Este pendiente de una pluma, qué chulo. ¿Qué es este? ¡Hala! Me ha gustado más el de una pluma. Vale, vamos a ponerlo en negro. Eh... No hay un... Rosita o... Bueno, el verde y rosa me ha gustado. Vale, vamos a... Ya nos conecte, pues entonces nos tendremos que cambiar de pelo. Pero... A ver, uno que no sea urbanitar ni nada de esto. Eh... No sé qué pelo, eh. No sé qué pelo ponerme. Es que no sé, al principio me ha gustado este. Pero no sé, es que... Eh... Hay un sim ya que viene ahí en el juego. Pero no. No sé, me quedo con este... Ay, no, no. No se me ve, no se me ve el pendiente. Me quedo con este y punto. A ver... No sé dónde había hecho los labios. Este rubio me gusta. Vale, vamos a quedarnos así. Eh... Cara... Dientes... No, quiero que tenga todos los dientes y le ponemos unas pequitas. Sí, súper kawaii. Por favor, eh... Dientes no... Nada más. Vale, así. Ahora vamos por la ropa. Packs... Eh... Urbanitas... Mala... Sí que hay. Peñal... Femenino bien. Tenemos esta chaqueta. Uy... Esta me gusta, eh. A ver de qué color está. Lo tenemos... Ay, este azulito es precioso. Luego tenemos... Negro y rojo. Rojo y negro otra vez. Verde y... Negro y rojo. Negro y blanco. Este me gusta, eh. Luego tenemos este multicolor. A ver... Mejor me quedo con esta, eh. Esta me gusta. Esta me ha gustado. Luego tenemos... Ay, esta camiseta. Este es súper kawaii, eh. No sé qué tiene ahí detrás. A ver, el cuerpo. Chao. Vale, tenía una cosa rara ahí detrás. Pero bueno. Luego tenemos esta camiseta que... Se ve el ombligo, ¿no? Está súper chula. Luego tenemos esta. Uy... Uy, uy, uy. Esta me encanta, eh. Esta en rosa y blanco. Por favor. Es que me encanta que esté o en rosa... O en rosa y blanco. Que a mí me gusta, eh. Esta... Daría... Si no sé, no sé. De formal. Pero a mí estaría en formal. Luego tenemos esta... Sudadera. Está chula, ¿no? Sí, me gusta. Otra vez esta rosa y blanco, por favor. Es que... Me encanta. Luego tenemos... Este polo. Este polo no me gusta nada. No. No me gusta nada. Aunque esté en rosa y blanco... No. No me gusta, no. ¡Oh! Me he enamorado. Por favor. Qué traje más bonito. Y a qué camiseta más bonita. Qué camiseta más bonita. Me gusta esta, ¿vale? A ver. O esta. Esta. Esta la mejor. Esta es la mejor de... De los Sims. A ver. Tenemos muchos colores. Entonces... ¿Y este rosita? ¡Ay! Esta rosita me encanta. Luego tenemos esta de marido. Esto de... Esto no me gusta. No, no. No me gusta esta tabiseta. Para nada. ¡Oh! Está muy formal, eh. Está muy formal, por favor. ¡Ay! Me gusta la rosa esta, eh. Me gusta. No sé. No sé cuál quedarme porque... ¡Uh! Esta no me gusta nada. No voy a mirar sus... Esto es más de chico, eh. Con corbata. No, no. Este es de chico. Luego... Otro de chico. Esto para hacer deporte está muy bien. Es así. A ver qué colores tiene. ¡Ay! Este amarillo. No, no. Me gusta el morado. Luego tenemos también... ¡Uh! Qué chaqueta más chula. Qué chaqueta más chula. Lo tienen rosa. Pero rosa todo el rato no quiero. Esta chaqueta con una camiseta muy pequeña. Vale. ¡Uy! Esto es muy raro. No, no. El que me ha gustado es este. Bueno, vamos a pasar a los pantalones. ¡Uy! Pantalones. Packs. Urbanitas. Tenemos estos que son más para hacer deporte. ¡Ay! Estos leggings, por favor. Que leggings más bonitos. Luego tenemos... Esta falda que no pinta nada con mi estilo. Para nada. Tenemos estos pantalones. Vaqueros. Súper chulos. Negro y azul, eh. Luego tenemos... ¡Uy! ¡Hala! Qué vaqueros tan chulos. Para juego con mi traje. ¡Ay! También está en este color. Luego tenemos... ¡Ah! Esta faldita en rosita. Iría con... Bueno, no. En rosita no hay. En este rosa no. En un negro. Así iríamos genial. Pero bueno. Vamos a mirar todo. Y todavía no hemos mirado los vestidos. Este pantalón. No. No. A mí no me gustan estos pantalones. Este es muy de flor, eh. Muy... Y está muy recargado. No. No me gusta. ¡Uy! Qué es esto. Qué pantalones más raros. Bueno. El que me ha gustado es... Sí, 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 sí. Este. O esta. No. Mejor me quedo con este. Ahora vamos a ver el... Mmm. Sin buscar nada. Ya lo tengo aquí. Vale. Tenemos este. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mono, por favor! Me he enamorado de este traje. De rosita. ¡Ay! ¡Qué mono, por favor! No puedo más. Este es más asiático. Está muy seguro también. Rosita con flores. Vale, muy... ¡Ah! No me lo creo. Este traje es precioso. Este traje lo podríamos tener de fiestas. Dijimos ya un... Bueno, no, no. Dijimos de fiesta un pelo. Pues podríamos llevar este de fiestas. Tenemos también este. Muy... No me gusta mucho. Es como de desiguales el estilo. Este conjunto es precioso, eh. Este conjunto es precioso. Lo tenemos. Este vestidito negro y blanco con florecitas. Lo que sea esto. Muy chulo también. ¿Qué es esto? Un vestido con una cosa rara. El dibujo no. No me gusta. Y este... ¡Ah! ¡Ay! No sé. Me encantan todos los trajes, de verdad. No sé con cualquiera. Vale. Este está muy chulo. ¡Ah! Qué chulo. Este es asiático también, eh. Qué chulo. Este vestido, ¿por qué es tan rosa y blanco? Ah, que empieza así. Yo digo... Este lo he visto y tenía una estrellita. Y digo... ¿Cómo? Este vestido también está muy chulo. No me gusta este vestido, eh. Es demasiado largo. No se te ven los zapatos. Tampoco... Este es muy de vaqueros. Es que... Es que... No me gusta cómo termina la falda. Eso no me gusta. Otro vestido así. Ah, tengo. Muy chulo. Luego tenemos... Este. A ver. A mí unos petos no me gustan. Esos me gustan unos poquitos. Wow. Todos los que tenemos. Vale. Vamos corriendo. Luego tenemos... Uy. Esto sería más para trabajar, ¿no? No. No. Yo quise ver a qué sirve esto. Espera. Este sería para dormir. Este sería para dormir. Este sería para dormir. Luego se lo ponemos para dormir. Vale. Este vestido... Muy de... Es muy terrorífico este vestido. Luego tenemos también... Uh. Este no me gusta. Ni este. Es que mira qué feo es. Está muy mal. Este es muy deformal, eh. Este es... Ah. Este me gusta mucho. Luego tenemos... Vestida de flores. Es que... Es que... Ir... De flores. Bueno, el que esté lleno de flores no me gusta. Luego este... Bueno. 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 No me gusta mucho. Entonces... Luego tenemos... Esto para trabajar en un mercadillo. Oh. Uff. Somos un mapache. Un mapache humano. Por favor. Uuuh. 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 Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Tenemos este oso. Verde. Mmm. Tiene verde. Luego tenemos el traje de Yamaman. Yamaman. Por favor. A ver. Pues nada. Me voy a coger un traje. Que... No sé. Este por atrás. Este me ha gustado. Este me ha gustado para salir fuera. Los zapatos. A ver. Hay algún zapato. Sí. Este es muy de bailarina. Uuuh. Uuuh. Estos zapatos nunca me han gustado. Ni en la vida real. Ni en... No sé. Estas botas. Estas chulas. Pero para mi conjunto no. No sé. Yo os creo. Es que no me gustan nada. Luego tenemos... Estos zapatos me gustan con este estilo, eh. Son muy monos. Se me vogea, eh. Que habéis visto. Se me vogea así girándolo tanto. Muy chulos. Luego tenemos... Uuuuh. Esas botizas. Para salir, no. Para cuando llueva, lo ponemos. Aunque creo que no llueve. No se. No, no, no llueve. Estos zapatos no me gustan. A ver. Nos vamos a quedar con estos. Y vale, ahora en forma Ya me viene hasta con un vestido Vale, vamos a cambiarle el pelo Porque en cada cosa quiero que tenga un pelo Si le ponemos Ay no, este nos dé a trabajar Digo a trabajar No, no me sale Urbanitas, perdona No sé, este pelo Sí, este pelo Uy, este Este nos dé urbanitas, pero me gusta, lo quiero Vale, ahora Quiero este traje, ¿no? No sé qué traje, este no me gustaba No sé qué traje ponerme Este, ¿no? No, este, este, este Y si lo ponemos En Negro y rojo, ¿qué dice? Vale, sí, estos zapatos Sí están chulos Vale, y de deporte, no, no Vale, bueno Sí, la ponemos esta sudadera y de deporte De deporte, nada Ajá, esto es de deporte Mira, le voy a poner esto Con esta sudadera Creo que va así bien, ¿eh? No sé Vale, unos zapatos De deporte, nada A ver, ¿qué teníamos? Uh No, no, mejor los que tenía antes Estos Mejor los que tenía antes Estos Bien Para dormir Dijimos que queríamos otra cosa De urbanitas Que era un trajecito Este Vale, ahora le ponemos de color Este rosito es tan chulo Ay, no le he quitado las zapatos Se le vamos a poner estos de conejitos En plan Uf Que fea Por favor Ay, espera Que se me han olvidado Los pelos A ver, estamos en La fiesta Pues entonces El pelo asiático Que dijimos Este Es precioso Vamos Vale Y entonces Le vamos a poner Uh Uh Madre mía No sé qué ponerle Con este diseño Uh No, este traje No Creo que Este De color verde Así que era muy bonito Va a jugar Con su Con sus Perlitas Que tienen en el pelo No me sale nada Estos zapatos, ¿no? Sí, van Van bien Vale, de traje De baño Le vamos a cambiar el pelo Vamos a poner De Uh, este no Si le ponemos este Aunque sea un poco raro Se lo vamos a poner Me ha gustado este Sí A ver De fiesta Le hemos cambiado el pelo Para dormir No lo hemos cambiado Le vamos a poner Uf Sí Este No, no Este De porter Le hemos puesto este pelo Uh Si le ponemos No sé Qué pelo ponerle Este, ¿no? Sí De deporte Sí, ya está Pues mirad Qué bonito Sí Vale Pues Me va a llamar Uy Qué puesto De Una hora Teresa Y el apellido No voy a poner Mío Entonces Esa Queen Punto Ya está Y vamos a ver Qué aspiraciones Tenemos Una, una aspiración Una ubicación Va a vivir En la ciudad Siempre A ver Tenemos algún rasgo Por aquí Vegetariana Tenemos el de Vegetariana No sé si ponérselo Oye Y ahí se está Muy bien Comer Manzas O sea Tenemos el de Vegetariana Y el de Vivir en la ciudad Es que no sé Si vegetariana Estaría chulo Porque es que Luego se nos puede Morir Comiendo Carne Y es que Eso Queremos comer Carne Pero bueno Se lo vamos a dejar Y vamos a sufrir No sé Buena Yo qué sé No sé Que ponerla De verdad No sé No se me ocurre Nada Que lo siento Pero Vale Pues Vale Vamos a Es que Mira Qué mona Me he quedado Vale A ver Vamos a buscar Un lugar Para vivir Hola San Maisuno Qué nombre Tan bonito Oh Qué chula La ciudad Qué chulada Por favor El barrio De las artes A ver No sé No sé Si me voy a darme En este Porque mira Es que me voy a mudar Voy a hacer el truco De dinero Vale Mira Aquí Mira Voy a tocar aquí Pero Sabéis Qué voy a hacer Vale Voy a sacar Mucha pasta Para Pues para Tener una Cacho Casa Porque aquí No vamos a vivir Vale A ver Voy a hacer el truco A ver Si Tarda poco Por favor Por favor Te lo pido Juego Al final No le he puesto Ningún Ni una Camisita Y un pantalón Que yo haya creado Solo le he puesto Ahí Un vestido Que me ha venido Con el juego O sea No he hecho nada De peinados Y de todo esto La mayor parte Ha sido El juego base Bueno Hola Vale Vamos a hacer El truco Bonito Tonto Por favor No olvides pagar El alquiler Aquí un poco Muchas gracias Yo me voy a mudar En cinco minutos Porque aquí No vamos a vivir En una Casita Súper Cutre Vale Y ahora vamos a ver La decoración Porque de verdad He estado esperando Mucho este paquete Vale Uy Que cuesto Mother 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 Claro Una losa Una losa De La losa Madre Claro Lógico Mother 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 Me estoy confundiendo Todo el rato Vale Le vamos a sacar Un poco más De dinero Porque aquí Me imagino Que serían Caros Los edificios Que estoy poniendo De verdad Vale Creo que Con 500.000 Ya lo tendríamos Genial Mother 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 Ah Sí Vale Ahora Eh No Muédate 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 Y te vas a Ver la tele Cuando No 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 veas la tele Que nos tenemos que mudar Porque Esta choza Por favor Oh Que cama Esta cama es nueva No me he dado cuenta No he visto las decoraciones Pero bueno Va a ser un poco largo Porque quiero probar Todo el paquete A ver Una No me lo creo No me lo creo Quiero esta casa Quiero esta casa O esta No sé No 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 Es que ahí vivimos Señor Y no sé por qué Me deja vivir ahí Pues quiero vivir aquí Sí Muchas gracias Amigos Ahora vamos a hacer Unas reformas A la casa Que no sé si lo he puesto Con Con muebles Pero Ahora se los vamos a quitar Y vamos a hacer nosotros La decoración Que yo siempre Me instalo casas Y es que Encima Estaba haciendo la serie Me hice una casa Y la eliminé Para que se subiese bien Es que mira Que cacho casa Muchas gracias Amiga Ya me has avisado En nuestra Nueva casa Que bonito Por favor Que bonita La casa A ver Vamos a ver Todo lo que tenemos Nuevo Que bonito Por favor Que bonito Por favor Que bonito Es todo Vale A ver Vamos Vamos a ir por aquí A ver En la cocina Hay algo nuevo Que cocina más fría ¿No? A ver Esperad Esperad Vamos Es que en serio Han sacado Un Han sacado Esto Lo mismo A ver Vamos A ver Que chula Es esta cama Para niños A ver Vamos a Vender esta cama Vamos a vender Todo Esperad Creo que el escritorio Lo vamos a dejar Y vamos a meter El ordenador ¿Hay algún Ordenador? Ostras Que cacho Ordenador Por favor Esto no es un Ordenador Es lo No me lo crea Hay muchas cosas Chulas En este paquete A ver ¿Dónde puedo dejar Ahora el Ordenador Este? ¿Dónde puedo dejar En la mesa? Vale Uy Pues ya me Ya no voy a utilizar Pobrecito Pobrecito mío Vale Vamos a dejar aquí El escritorio ¿Y esto qué es? Ay Ese escritorio Al final me gusta Me mola más Es más pequeñito Ahí puedes dejar El ordenador O este no sé Bueno A ver ¿Dónde es ese ordenador? Aquí Bien Genial Vamos a ponerte Aquí Es que mirad Qué bonito Es todo esto Uff Qué cantidad De sillas Está me ha molado Más Vale Tenemos algo ¿No? What? What? ¡Una consola! Una consola Vale Tenemos una consola Para Ser unos Pros Jugando A los videojuegos ¿Vale? No vamos a hacer Como soy yo En la vida real Pero Mayor Claro Que bueno Esta sería La zona Gamer Que me gustaría Tener de mayor ¿No? No voy a Ahora no tengo Esta zona Gamer Con todas las cosas De Sea Sea Muy raro A ver Eh Tenemos aquí La PS4 Eh ¿Dónde tenemos Una tele Para coger La tele? Una tele ¡Oh! ¡Qué cachotele! ¡Por favor! Esto no es una tele Eh Por favor ¡Oh! Está dando un patatús ¡Por favor! ¡Qué cosas más bonitas! Ponen Este 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 sofá Es el mejor Este sofá Es muy moderno Parece que Tiene 100.000 millones De euros ¿Dónde estaba esto? Ah Estaba aquí Bien La consola La vamos a poner Aquí En un lugar Que podamos jugar A la consola Aquí Mira ¡Bote de pompas! ¡Bote de pompas! ¿Qué me estás Contando? Un bote de pompas Oh my gosh ¿Qué estanterías Más bonitas? Por favor Mirad Es que No, no, no Esto es un sueño ¿No? Nunca había visto Una cosa tan chula Que esto ¿Dónde se pone? ¡Ah! ¡Ah, no! Que no se cuelga En una pared ¡Ay, qué chula! Por favor Tenemos Pues ahí Para coger un librito Para leer Ahí teníamos El ordenador ¿No? Aquí ¿Qué podemos poner? Consola ¿Otra consola? No, gracias Tenemos aquí algo Esa de ajedrez Suelo de manualidades ¿Cómo? Suelo de manualidades No entra Pero bueno A ver ¿Qué es esto? Máquina de karaoke Tecla Mira Voy a ponerme esto En plan No sé qué estoy haciendo Con mi vida Pero vamos a comprar Todo Porque somos millonarios ¿Qué es esto? Mural Mural para pintar Para pintar No quiero espacio Para despedir No, no Ahora no queremos Hacer aquí Ningún espectáculo Pero qué Cosa más chula Máquina de karaoke No Máquinas de karaoke No, por favor A ver Mesitas No Gracias Ahí ya se me ha ido Por favor Es que no sé Esta mesa ¡Ay, qué bonita! Y aquí unas maletas En plan Me voy a mudar De esta ciudad Venga Bueno, vamos a poner Ahí unas maletas Y podemos poner ¡Ay! ¡Qué mesa más bonita! Por favor Hay alfombras nuevas Alfombra ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Esta alfombra ¡Qué pequeña! Bueno, a ver ¡Qué bonita! Son alfombra Vale Vamos a hacerla Grande ¿Qué es esta alfombra? De piel Me encanta Por favor Siempre me han gustado Estas alfombras Y tengo una Aquí en casa Aquí en casa Es bonita, ¿eh? Es muy bonita Y ahora vamos ¿Qué es esto? Alfombra ¿Qué? Alfombra Esto no es una sembrerlona Madre mía A ver Vamos a poner por aquí Florecitas Alfombra ¿Qué bonitas? Buah Se van a notar Todas las cosas raras Que me encuentro Por urbanitas No sé qué hacer Con esto Por favor Qué cosa más rara Pero bueno Mira qué chula Nuestra zona gaming A ver Tenemos cuadros Cuadros nuevos A ver Qué chulos Los sims Aquí cómo vamos a hacer Unos gamings Y aquí He estado oyendo Que podemos Tener una página Web Y ahí Que consigamos Suscriptores Y eso me ha molado ¿Eh? Pero bueno Tenemos que hacernos La Wow De fútbol Ah no Un cuadro 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 Qué chulo es este cuadro Lo podríamos poner Aquí este cuadro En plan Cada vez que Toquemos el piano Tenemos Bueno El teclado Diga Se me ha bugueado Ya no vale Bien Pues tendría No sé por qué Todo esto A ver Espera Que hay lámparas Nuevas Lámpara Qué chula La lámpara Qué chulo Me he perdido Durante estos años Estas cosas tan chulas Por favor Bañeras nuevas Espera Es esta bañera nueva Si es la misma Entonces no necesito Hacerla nada A la base de las manos No sé Me gusta como está Si No lo vamos a poner Pero bueno Retrete A ver Vamos a poner No retrete Voy a poner este Que es el más caro Que creo que ahí Te puedes Luchar también Vale Una lucha nueva Qué bonito Por favor Qué chulo es todo esto Vale Vamos a ponerla Aquí Padre Ya hemos Lo hemos visto Tenemos nuevas plantas Maceta con roca Maceta con roca Espera Podemos poner aquí Algo De verdad No podemos poner nada Tenemos Espera Tenemos espejos Nuevos Qué chulada Por favor He perdido todo esto Durante mi vida Por favor Qué triste Qué triste Este A ver Tenemos Sí Tenemos muchas cosas nuevas Y Bueno Esto va a ser un poco largo Lo sé A ver Elemento Buah A ver Ya tenemos ahí la habitación Tenemos el baño Aquí en la cama La vamos a cambiar Porque obviamente No vamos a tener Buah Me venía así la habitación Pues no No va a ser así Nunca 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 Este armario Tampoco Vale Esta alfombra Tampoco Vale A ver Vamos a decorar Las camas Esta cama me gusta O esta No sé Esta mejor No Voy a poner esta Uy Qué bonita Vale Tenemos ahí Encimeras nuevas ¡Oh! Un armario Qué bonito Qué bonito Es por favor Vamos a poner No No entra Vale A ver Lo ponemos aquí Este armario Y aquí lo ponemos El pequeñito Ya está Y voy a poner Figuritas A ver Figuritas Tenemos nuevas Unos libros Esto ya lo he cogido Lo vamos a poner ahí Libros 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 Vale Muy bien Y si le ponemos Un asito Esto se va a ver ¿Qué podemos poner El más aquí? Eh A ver Una habitación Uy Espera Si ponemos aquí Este sofá Y así Si quiero Ay claro Es que se bugea Ahí la alfombra Lo pongo aquí Pues nada Lo ponemos aquí Y así nos podemos Tumbar Que chulo Para escuchar música Mira vamos a ponerlo En esta habitación Para escuchar música Uy Espera Este es más Grande Y lo vamos a poner aquí Para que escuchemos Mucha música Que podamos bailar Porque es que Urbanitas A mi me encanta Yo siempre Y aquí ponen un cuadro ¿Qué pinta aquí un cuadro? En esta casa A ver Vamos a crear Este espejo también Vamos a ponerlo A la tele ¡Chimenea! Una chimenea nueva No sé cómo he llegado A tocar la chimenea Pero mira Por lo menos Tenemos una chimenea ¡Qué chula! No vale Ya tenemos esta Cacha habitación Por favor Es que Qué bonito Es el paquete De esto ¡Ay! No me sale nada Uy De urbanitas Vale Vamos a vender Todo el salón La chimenea Como tenemos Una nueva chimenea La quiero Al final la tele Me ha encantado A ver Forever Me encanta Vale Vamos a coger Esta tele Y la vamos a vender Quiero tener esta tele En todos los lados Entonces es súper bonita Vale En el salón Me pongo A ver ¿Dónde estaba Un sofá? Este ¿No? A ver ¿Cómo es? ¿Podemos Hacerlo más grande? No Es que si lo hacemos Grande Pues nada Vamos a ocupar Todo el espacio ¡Ay! Espera Vamos a poner Estos sofás Verde Y negro Es que no puedo Poner más No sé cómo hacer el truco Este de que Podamos pasar la pared Pero bueno Feliz ¡Ay no! Espera Que yo quiero este Se me ha olvidado A ver Vamos a cambiar El color Al blanco Es el blanco Me ha encantado Y el negro Aquí Ah sí Punto Vale Aquí sería Un minibar Y para comer Nos lo borramos Todo Y nos lo vamos Eh No sé No sé Y no nos dan Dos barras nuevas ¿De verdad? ¿Por qué? Bueno pues Vamos a poner Este bar Y vamos a poner Tampoco no hay Taburetes Taburete Y taburete Punto Ahora vamos a poner La mesa Esta mesa La hacemos Uy La que se hace Alta No Bueno Pues pongo Esta mesa Quiero Que Quiero esta mesa Pues por favor Bien Ahí lo ponemos Así como Estaba antes La anterior mesa Y queremos Espera ¿Por qué no puedo? Ah vale Que hay un mercadillo Y no me he dado cuenta Bueno pues nada Luego vamos al mercadillo Otro día Al que ya se está haciendo Demasiado largo el vídeo Uy Pues tomad Pues tomad Esta silla Genial Que bien Esta silla Va aquí Va aquí Vamos a poner Alguna decoración Que he visto por aquí No hay más Pero voy a poner este reloj Que me instale De contenido Que se dice Lo vamos a poner ahí Para que sepamos La hora Siempre Que Estamos aquí Unos tenedores Nunca los había visto Ay espera Esto es de urbanitas No sé dónde ponerlo No sé Para qué sirve eso Pero Nada Ay esto Qué chulo Lo voy a poner ahora De color gris No lo podemos girar Pues nada Va a estar así Ya tenemos El comedero hecho Otra habitación Bueno Esta habitación Para los invitados Que no Que no me la voy a currar mucho Vale A ver Aquí tenemos Para probarnos Cosas Muy bien ¿Esto sigue siendo Mi casa? No No Esto ya no es mi casa Vale Pues creo que así Estaría Genial No Le vamos a cambiar El ordenador Porque Me gusta verlo todo Todavía no he visto Esta parte Tenemos una mesa Para el salón Que se me haría Ponerla Vamos a ponerla Aquí En el medio Genial Le vamos a poner Aquí Unas florecitas No le podemos poner Mirala Ponemos Aquí Solo le ponemos Una De decoración Genial Todo Genial Se ha hecho Demasiado largo El vídeo Madre mía Y bueno Pues es aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado Dale like Más de arriba Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Miau